Muchachos, nos habíamos quedado aquí la última vez, ahora sigamos a continuar con la aventura muchachos, let's go, inmediatamente, vamos a guardar esos elementos, aquí todo bien, a configurar, todo perfecto, listo, lo más rápido posible. Una cosa que sí quiero destacar en esta parte es que me impresiona que no hicieron lo mismo que en Resident Evil 6, aquí tenemos igualdad de condiciones tanto zombies como nosotros, o sea, 3 tiros para ellos para que mueran, y eso en este modo, porque en el otro modo, en el hardcore, wow, a esos hay que darles como unos 7 tiros, 6, 7, y a veces hasta 9, pero no, en la cabeza por ahí unos 6 tiros. ¿Puedes escucharme? ¡Espresionante! ¡Dios mío! Bueno muchachos, sigamos por acá. ¿Todo bien? ¿El pelo todavía no hay ningún enemigo así? No sé si el aire es bastante oscurillo. Ya estamos cerca al boss que llaman los bosses, boss Lightyear, los enemigos. Aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo. Ah, jodido, aquí tengo, 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 ah, 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 fallé. ¡Ay, caramba, no puede ser! ¡Quítese, quítese, quítese, quítese! Tome Tome Ya, listo, acá yo La cosa es que a veces se paran Esos barracos y la cosa es no fallar Los disparos Aquí, aquí, esta acá, acá Acá, listo Yo cuando Me falta Espera, a ver Era esta Yo cuando jugaba al Resident Evil 6 Yo trataba De bajarle la oscuridad Lo más que pudiera Siempre le ponen a uno a elegir el brillo Y el contraste y demás Y yo siempre le ponía lo más oscurito Para que me recordara a los viejos tiempos Pero este juego por defecto es oscuro Lo cual es impresionante, o sea, es increíble Y la oscuridad, pues, obviamente Genera esa tensión No saber qué hay detrás O sea, eso es lo bonito, eso es lo interesante Ese es el género Y aquí volvió Bueno, vamos aquí a Organizar este Porque ahorita Sigue el enemigo Tenemos que estar preparados Pero bueno Lo que haga falta Vamos a seguir Este juego también tiene coleccionables Tiene ítems que podemos guardar Para la familia de instrucciones Delegaré arte Está bien hechicito Es agua O sea, es que el detalle Ay no, es que es una maravilla Visualmente es increíble Es impresionante Impresionante Da gusto Da gusto, da gusto Pasearse por estos Por estas zonas Una y otra vez Ahorita que estamos En el aspect room Pero a mí por lo general Me gusta mirar Cada detalle Me detengo Miro el agua Miro el cielo Bueno, pero ahorita Hay que seguir Hay que seguir De largo De largo De largo Bueno Aquí vamos Pero me gusta mirar Todo el detalle O sea Wow Gráficamente es impresionante Muy bien Ah, vean Ah, tenga 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 Siempre como que El zombie japonés Ese no puede faltar Desde Resident Evil Cinco Cuatro No, del cuatro Creo que ya Siempre ponen a un zombie Que es japonés Chino, japonés No sé Pero todos Todos son Valgados Jeje Vamos a ingresar Todo más oscuro Cada vez Pero Ese está el plus Jeje Que por qué Bostezo Hambre no lo tengo Un poquito de sueño Que estaba un poquillo Medio ocupado Pero no importa Ustedes saben Que me fascina Estar aquí Haciendo gameplays Contando historias Todo muy bien Todo muy bien La cosa es que A Claire Venga Venalo 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 Ven Ense ayer digamos hoy hoy por el edificio esta vez no dejas que tocaría este campo porque bueno que se puede eliminar yo los puedo eliminar pero no les digo para que gasto balas en ellos no tiene sentido, no tiene nada razón de ser hay que eliminar el obstáculo más necesario es como en la Resident Evil si es que le dan a una artillería mejor dicho Rambo eso si mejor dicho, ahí si es Rambo el Resident Evil 4 Rambo aunque el Resident Evil 4 intento no serlo tanto pero bueno el más Rambo de todos es el Resident Evil 5 jejeje sobre todo cuando dan las municiones en los límites uh, ahí si se puede dar una agarra todo el día echando balajos de arracos zombies y estamos buscando aquí las piezas vamos a bajar acá a ver otro culano pero bueno esperar es que desde que yo no se me atraviesa en el camino no hay necesidad de eliminar no hay necesidad de eliminar no hay necesidad de eliminar vamos por acá vamos a poner las piezas al plugin para activar acá listo al pelo muchachos todo bien a ver plantas hierba roja bastante oscuro, 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 oscuro oscuro ojalá la primera vez que me jugué esto me lo jugué en la noche osea más interesante osea cosa impresionante y los sustos me hicieron gritar bastante a ver 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 el gangue somos metidos entre la porquería toda el agua el agua de la hay el gangue y hay ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Cableto se va a bajar! ¡Tenga! ¡Oh! 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 ¡Pero no me hagan! ¡Uy! ¡Qué asqueroso ese espontáculo! ¡Uy! ¡No roció vómito! ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Medio envenenados Pero ya ya ¡Uy! ¡Uy! El juego genera mucha tensión O sea... ¡Uy! 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 Bueno, las escalerías y chao y te vi hasta luego Ahí son las que están muy cambiadas porque por ejemplo yo digo, bueno, ¿de dónde salieron? Pero claro, es que ese es un universo que tiene que ser mejor representado ¡Ay! 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 Típico... ¡Ay! ¡Me mordió! ¡Uy! ¡Peligro! 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 ¡Estoy en peligro! ¡Ay! 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 Fantasy ! Tome... ¡Tome! ¡Tome, japonés! ¡Tome, japonés! ¡Tome! ¡Listo! Ahí están... ¡Ah! ¡Batidos! ¡Ojo! Ese es el primo gemelo del Antonio Zombie Ese es el papá del que maté la entrada Dios mío Bueno muchachos, sigamos por aquí Todo bien, el pelo Sorry, se me acuerdo Uy, 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 uy Uy, 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 uy No hay nadie haya metido Mejor dicho Dios mío Bueno, aquí, esto para qué No se hace la puerta La cosa es que No está el mapa A ver Listo, ascensor Al ascensorcillo Llegamos a esta zona muchachos Y al enemigo Ya vamos a llegar al enemigo ¿No saben quién está el enemigo? Al retorno de Birkin William Birkin Dejemos en esta En este lugar, listo Nos vemos en la siguiente parte muchachos Muy emocionante Nos vemos después Esa parte Voy a intentar hacer el video Un poquito más largo Porque Como puede ser así cortado Así Un poquito más largo Sí, claro que sí Así vamos muchachos Uy, este Tenga caramba Está bastante oscuro El enemigo al que siempre le he tenido como cosas a los perros Pero ya Ya pasamos por la zona de los perros En cuanto más adelante vuelven y salen Unos y otro perro mutante Cada vez que vamos bajando Los enemigos se vuelven Más poderosos O sea, hay zombies más poderosos Y abajo hay unos zombies que en verdad ya Tienen otra apariencia física Muy llamativa Pero eso ya es Llegando al final Entra, entra ¿Qué estoy esperando? Entra Bienvenido Tome caramba Tome, 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 tome Tenga Echa a dormir Bueno, hay más Sí, porque donde se me metan Wow O sea, increíble Me agarran y me chupan la sangre Otra belleza Otra belleza Bueno, muchachos Bajamos más Ya saben Ya saben Aquí nos vamos a enfrentar Al duro De los duros Y acá sí, muchachos Muy pronto Bueno, hay que seguir Hay que seguir Estoy jugando La parte esta del Mr. Tofu Que es un modo de juego Entonces el personaje Uno se elige al Tofu Y me produjo ganas de comerme eso Es que no sé No sé de qué está hecho el Tofu No sé Me pareció muy interesante Y cuando van eliminando Le van haciendo daño Se va partiendo Parece un quesito De pronto más adelante Intentaría jugar con el Tofu O sea Es muy interesante Hacer un gameplay Con el Tofu Bajamos Todo bien Todo el pelo Aquí Todo bien Aquí este Usar Y ahora el otro Listo Se ve la puerta Seguridad Con puerta Y se ve muy oscuro Abajo Wow Dios mío Que se ve muy oscuro Abajo Vamos con calma Organicemos aquí Los ítems Y listo Ya está A ver Esperé que me faltó algo Es que ya le dije Que sigue el enemigo Entonces Mejor ir preparado Más preparado Que un yogur Como llamamos acá Bueno y vamos a Porque es que Hemos hecho demasiado O sea Me lleguen a matar Yo digo Ah Todo lo que hice No volverá a empezar O sea También que vamos No valdría la pena Bueno muchachos Sigamos Hierbita Aquí vemos acá Estamos Estamos calibrando La energía Pero ya Otra hierbita Bueno Ahí te oí Ay 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 Ahí te oí Es que en cuestión De la hierba Que son plantas medicinales Y otros dicen Que es marihuana Pero no No me la quedo Mucho Por ahí No Sisticamente Es un tipo De hierbas Que son curativas Según el juego Eso es lo que Siempre he querido Creer ¿Vieron la garra? ¿Vieron la garra? No Donde me coja esa garra Mejor Bicho Lo mejor es Esperar un momento Esperar un momento Se entró el berraco Ahora sí Vamos a eliminarlo muchachos Vamos a darle Por donde Nunca le ha dado el sol Si Si Ay Vea Vea Atrás Ustedes saben Por donde Nunca le ha dado el sol En las axilas Yo no sé A ustedes Dónde me he dejado Eso Pero Yo Es tipo No 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 La cosa La cosa Es darle en el ojo Siempre Bueno Aquí Con 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 Incendiario El fuego Lo va Haciendo Daño Le va Haciendo Daño De I Got a surprise For you Estamos tratando de activar una maquinaria para ver si lo da al cerrado que no lo tenga. ¡Adiós! 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 Y se para. Bueno, pero ya estamos a punto de matarlo. El tipo es como comportarse diferente. Como atribar y demás. ¿Tiembla? A su manera, ¿no? Ahí va. Bueno, estemos otra vez acá. Y... ¡Chao, Teddy! Toma, 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 toma. ¡Hasta luego! Listo. Ya el tipo ya no pudo más. Ya se cayó. Lo siento, Sherry. Esto ha pasado siempre. Sigamos por acá. Vamos a activar. Allí una palanquita. Palanquita nos va bajando. Ya encontramos a Sherry. Vamos a rescatarla ahora sí. Para los que no sepan, Sherry es la niña que está ahí en brazos de ella. Tendrá como unos 10, 12 años por ahí la niña. Según la apariencia física. Yo estoy seguro que atenderá a la niña, pero me imagino que es un promedio así entre 10, 11, 12 años. Un estudiante tipo va como en octavo, séptimo, ¿no? Es esto. Está bien. Estamos casi ahí, Sherry. Estamos casi ahí. Tocó salvar a la niña. La niña que está inmersa en estos horrores de este lugar. De un virus que no da tregua. Bueno, y aquí. Activemos esta palanquita y dejamos hasta acá. Listo, muchachos. Ya... A ver. Vamos bajando y... Y listo, dejamos hasta ahí. Listo, muchachos. Ya verán lo que sigue, que es interesante, es impresionante. Nos vemos en el siguiente episodio de esta increíble aventura de Resident Evil 2 Remake.